Sí, buenos días. Ahora les vamos a enseñar el fertilizante. Mi amigo lee mejor que yo. ¿Para qué sirve, amigo? Es para que el pasto esté verde y saludable. Aumenta la efectividad del fertilizante. Neutraliza la acidez en el suelo y le da calcio y magnesio al pasto. En el primer video les enseñamos cómo tirar la semilla. En este se va a tirar el lamb. Allí está el nombre para que lo puedan conseguir en Walmart o Lowe's. Ese es el fertilizante y el segundo que utilizaremos será el 182412 Green Charger. Ese se avienta el último y ya después les enseñaremos en el tercer video cómo echar el estró para que tape la semilla y nazca un pasto saludable. Vamos a ver aquí, así como echó la semilla. Vamos a echar el lamb. Va a echar el lime. Igual recorriendo todo el terreno, empezando por las esquinas, de las esquinas hacia adentro. Es como se recomienda. Vamos a echar el amor. Si tienen alguna pregunta Un comentario Suscríbanse a nuestro canal Y les podemos dar información más detallada Acerca de cómo poder hacer Crecer tu propio pasto En tu yarda Dele en un like